36 estudiantes de la Institución Educativa 0096 de Las Palmas serán beneficiados con becas de capacitación en talleres de tecnología. Participarán en dos talleres, el primero denominado Mi Ciudad, donde los alumnos elaborarán cuentos digitales y el segundo Yo Transformo con Energía Renovable. Los docentes altamente capacitados estarán a cargo del taller. Las becas son el resultado de la forma de un convenio entre la Municipalidad del Centro Poblado Las Palmas y la ONG Tequi Blanc Lata. Rosa María Chirinos, representante del organismo no gubernamental, refirió que la tecnología digital ya no es un privilegio. Ahora es un derecho para los estudiantes de escasos recursos económicos. Vamos a dictar unos talleres de capacitación en tecnología. Esto se ha hecho posible gracias al empresariado peruano, específicamente a la empresa Glexco, que incluso el empresario es un señor aquí de Las Palmas, es un empresario de Las Palmas, que ha hecho posible que estos talleres en tecnología podamos brindar con 36 becas a niños. Se van a dictar dos talleres. Uno es Mi Ciudad, Cultura Viva, en el cual los niños van a aprender a hacer unos cuentos digitales. Y el segundo son Yo Transformo Energía Renovable con un segundo grupo en lo que es modelación en 3D. Hoy en día la alfabetización digital ya no es un privilegio, es un derecho. Y es por eso que consideramos que todos los niños tienen que tener acceso a la educación en tecnología. Sobre todo considerando cómo está, ya no puedo decir el futuro, sino el presente. La tecnología cada vez más presente, no solamente en un área de sistemas, sino en todas las áreas de letras, de lenguaje, de derecho. Entonces es muy importante que los niños desde hoy, desde el semillero, vayan incorporándose al mundo de la tecnología para que mañana más tarde puedan desarrollarse mucho más y tener mayores posibilidades de prosperación a nivel personal y a nivel profesional. ¿Qué trabajo se va a replicar en otras instituciones educativas? Nosotros estamos trabajando como ONG, trabajamos en diferentes partes del Perú. En el caso de la selva estamos llegando específicamente al centro poblado de Las Palmas, pero con mucha expectativa de poder seguir creciendo y poder llegar a más centros poblados de la zona. Por su parte, la alcaldesa del centro poblado de Las Palmas, Liz LeBuguerra, dijo que el beneficio será para los estudiantes del colegio integrado, donde funciona inicial, primaria y secundaria. Sí, muy importante realmente tener este tipo de convenios, convenios interinstitucionales. Es marco que acabamos de firmar para cuatro años y bien es cierto, esta semana es una prueba piloto, pero los niños van a demostrar el día jueves que termina esta prueba piloto todo lo aprendido, porque desde ya están aprendiendo ya los niños y son cosas que como autoridad nosotros siempre vamos a apoyar esto. O sea, personas, ONGs que tocan la puerta o nosotros buscamos a ellos, siempre nosotros como autoridad tenemos que solucionar algún desperfecto que hay, algo que falte, pues buscaremos, gestionaríamos con tal de no desaprovechar una oportunidad tan grande que es esto. ¿Cómo se llega a la ONG para brindar este servicio? Tocando puertas realmente, gestionando, ¿no? Desde el año pasado, del mes de marzo, venimos gestionando en diferentes ONGs, no solamente esta ONG, y tuvimos la suerte de tocar la puerta de un ciudadano de la región San Martín, y eso es bueno, ¿no? O sea, pero igual, nosotros vamos a seguir, ¿no? O sea, la educación es muy importante, determinante, para que los niños crezcan con una mentalidad educada, ¿no? O sea, eso nos falta mucho, educarnos en muchos aspectos, en muchos géneros y mucho todo, ¿no? Dijo que no es posible trabajar solos por la educación de una comunidad. Hay que articular acciones manifesto. Nosotros como autoridad no podemos avanzar si no tenemos, este, si no podemos trabajar en equipo, ¿no? Hoy estamos trabajando ya con la ONG, Municipalidad y el Colegio 0096, que es el único colegio del Centro Poblado de Las Palmas, ¿no? Hoy en toda la región ha salido beneficiado nuestro colegio, y para suerte nosotros, pues, queda en el Centro Poblado de Las Palmas. ¿Y ha estado bueno que esté presente también alguna autoridad educativa? O sea, ¿tal vez a mí siguen ayudando? Sí, seguramente, en mi caso se me ha pasado, no les invité, traté de invitar mayormente al alcalde distrital de la banda, les invité al alcalde de la provincia, invité a varios alcaldes, autoridades, pero llegaron sus regidores, ¿no?, de la distrital y la provincia. Nosotros no, este tipo de cosas tenemos que apoyar, seguir difundiéndolo, porque son, enriquecen, pues, el conocimiento, ¿no? Esto va a continuar. Sí, de todas maneras, nosotros no vamos a dejar que la ONG se vaya tan fácilmente, vamos a luchar, vamos a guerrearla, ya los niños tienen que poner a su parte, demostrar el día jueves, que es el cierre de esta clausura, de esta prueba piloto, en la cual van a demostrar lo que han aprendido desde el día de hoy, ¿no? Está haciendo transmisiones sin otros. Sí, nosotros continuamos, ¿no?, este, ya, este, también, este, ganamos un concurso que participamos en la Universidad Nacional de San Martín, siguiendo, este, reforestando, ya ganamos un presupuesto en la cual seguramente ellos lo van a administrar. Acá no se trata de aquí no administrar, sino qué beneficios o qué proyectos traen hacia las palmas, ¿no? Nosotros vamos a seguir gestionando y vamos a seguir, este, impulsando más, este, nuestro centro poblado que antes fue desconocido y hoy ya, pues, es, al menos ya está siendo conocido, ¿no?, que eso es muy gratificante para una autoridad.